432 Hola amigos de redes sociales Muy buenos días Nos encontramos con Jorge Flores en uno de los hoteles más bonitos de la Ciudad de México, es el Gran Hotel Gracias Jorge, ¿cómo están? Bien, buenos días, bienvenidos a Gran Hotel Ciudad de México ¿Dónde estamos? ¿Qué es aquí exactamente? Platíquenos por favor Este Gran Hotel Ciudad de México, antes de ser un hotel fue un centro mercantil primer centro mercantil de América Latina ese se inauguró en el año 1899 este como pueden ver pues fue el presidente Porfirio Díaz el que inauguró este lugar Porfirio Díaz le dio mucho aunque en aquel entonces a México fue el que introdujo la modernidad y parte de su trabajo pues fue todas estas estructuras que son un estilo europeo, afranzasadas este lugar pues primer centro mercantil de América Latina los primeros elevadores que se introdujeron aquí a la Ciudad de México pues fue en este lugar y hasta la fecha pues siguen perdurando tienen más de 100 años y de hecho siguen trabajando en los elevadores cuenta con un vitral del año 1908 muy precioso porque es uno de los aquí de América Latina uno de los más grandes de aquí de América Latina y como pueden ver es muy emblemático este lugar se convierte en el hotel en el año 1968 antes de los Juegos Olímpicos es cuando se convierte en el Grand Hotel Ciudad de México y hasta la fecha ha operado como Grand Hotel Ciudad de México este lugar pues es muy concurrido por tanto como políticos pintores, gente famosa y gente del medio artístico es una belleza ¿Fue el primer hotel de la Ciudad de México? No, fue el primer centro mercantil de América Latina ¿Pero como centro mercantil? ¿Aquí es que se vendía? Bueno aquí era como un tipo algo así como le llaman un mall, centro comercial donde vendían pieles, joyas vendían este, eran ropa como anécdota una vez vino la señora Silvia Pinal y ella dijo que ella aquí de joven trabajó cuando no era famosa todavía que trabajó en un almacén de ropa cosas así que muchas veces se escuchan ahí está mi equipo Sí, está muy bien para que se escuche mejor su voz Sí, es que ahí está muy bien Entonces fue el primer centro comercial de la Ciudad de México ¿De los primeros? Sí, el primer centro comercial ahí está muy bueno es que ahí está mi equipo Muchas gracias, Jorge, muy gentil ¿Podemos pasar? A verlo? Le agradecemos muchísimo la margen Gracias Pues estamos en uno de los hoteles más bonitos del centro de la Ciudad de México uno de los más emblemáticos Oiga, ¿sabemos que aquí se hospedó el 007? Sí, aquí se hizo la película de la gente 007 fue en el 2015 aquí fue donde arribó y de hecho aquí se filmó la película ¿Y se hospedó también aquí? No, no se hospedó, sino aquí hicieron la filmación Aquí se filmó parte de la película Espectre, ¿verdad? Espectro, sí Y a causa de eso pues ya cada... vamos a decir que esta vez que fue el Día de Muertos pues eso nos ayudó también Tendría mucha fama internacional porque mucha gente extranjera el 90% de la gente que viene aquí es extranjera y vienen preguntando porque aquí la película de Espectro hasta aquí fue... Bueno, para nosotros es un privilegio No, ¿cómo no? Pues eso lo realza todavía mal porque no... no en cualquier hotel firman eso Ya no lo quiero entretener le agradezco mucho la gentileza, ¿eh? Gracias, gracias Con permiso Gracias Sí Bueno, pues vamos entrando aquí Ay, no me regañes con qué es No me andes regañando porque estoy tratando de conseguir esa información bonita del gran hotel de la Ciudad de México ¡Mira nada más qué belleza! Tú entras, ves estas escaleras majestuosas y te encuentras con esta gran jaula con estas aves preciosas ¿Qué pasó Chimalpopocan? No me empiecen a regañar, por favor Déjenme un poco de precisión Unas aves que están perfectamente cuidadas tienen su alimento muy bien ¡Mira nada más! Es el gran hotel de la Ciudad de México Hola, buenas tardes Estoy haciendo el enlace para redes sociales del gran hotel ¿Se puede? Pues tiene unos adornos increíbles Vean nada más Por ejemplo las rejas los balconcitos No sé habrá que checar los precios Giro a la derecha Vean nada más eso Espérense tantito Despacito, despacito, despacito O sea, tienen más de 100 años Estos elevadores y luego te subes y ves esto Vean nada más los vitrales Es una cosa espectacular ¿Dónde lo consigo Chimalpopoca? Tú que sabes mucho de tecnología ¿Dónde lo venden? ¿Es cerqueda? Claro que no ¿Es cerqueda? No es un motel Claro que no ¿Ya explicó la historia el chico Jorge? Ve nada más los vitrales es una cosa riquísima Chimalpopoca ¿Dónde lo compro? Vean los vitrales El elevador es también una belleza impresionante Es caro hospedarse, no sé, no conozco los precios Voy a ir a la recepción a ver si quieren darme información Buenas tardes ¿Puedo pasar? Sí Recepciono De acuerdo Es que me están preguntando por los precios Bueno, me están pidiendo que no que hacia recepciono pero todos los ratos me meto a internet y checo los precios Este candil que ves aquí al frente Es una cosa impresionante Unas jaulas con las aves Las elevadoras salen en un video de Manapas No sé Abren a la jaula de los canarios Sí, tú qué quieres que me lleven al botiquín Son las jaulas de las aves Creo que son canarias Pero ve el candil del centro de la entrada Es una cosa espectacular Y toda la herrería de los balconcitos Yo no puedo grabar Hola ¿Dónde? Ya no puedo seguir grabando ¿Ya no? No ¿Ya me tengo que retirar? Sí, lo bueno nos puede ser grabado en un minuto Ah De acuerdo ¿Puedo subir a comer al restaurante? A comer sí, claro que sí ¿Sí? De acuerdo Bueno, me piden ya que termine la... Transmisión Les mando un abrazo Y en cuanto pueda reconectarme Lo volveré a hacer ¿Sale? Ni hablar Hay que continuar con la práctica Un besito y gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Tengo un apel